¿Qué es lo que se llama Iria Colectivo? ¿Qué es lo que se llama Interdependencias Urbanas? Que tratamos de sacar a lucir la complejidad de la vida urbana y de la convivencia y de la cuestión de la participación. En el colectivo trabajamos mucho con talleres y con aportaciones que pueden ser formales a planes urbanísticos o pueden ser informales, vía acciones de calle o acciones más lúdicas o propositivas diferentes. Yo creo que contribuimos más que nada a visibilizar lo importante que es el trabajar con la ciudadanía, el trabajar de manera multidisciplinar y hoy en día redefinir lo que sería la práctica urbana o urbanística. ¿Qué es lo que se llama Iria Colectivo?